El balón viene para Federico Martínez, Federico Martínez a la derecha, gol Martirena, gol de un lateral rápido, jugaron para Federico Martínez, recibió realmente muy solo en la media luna el número 7 Y cuando salió la presión de Diego Romero, tocó más a la derecha para Martirena, que la puso realmente muy esquinada contra el palo de Falcón, pasa a ganar Liverpool como local, Martirena dice que Liverpool le gana a Boston River por 1-0 Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Y Liverpool salió decidido a llevarse el partido, salió con el envío anímico de la charla seguramente del entretiempo Y con una jugada rápida, resolve Federico Martínez que no estaba perfilado para pegarle Y se la termina pasando al 15, a Boston Martirena que sí logra ingresar correctamente y rompe el arco de Falcón Gol y parece que partido por ahora para el equipo de la cuchilla El balón por derecha para Leandro Lozano, Leandro Lozano al medio, para Facundo Rodríguez al borde del área Apuntó, midió el número 7 y ante la pasividad de la defensa negra y azul Y en un remate que parece haberle picado antes a Sebastián Lentinelli Por el empate señoras y señores, a los 13 minutos de la segunda parte Liverpool 1-Boston River 1 en Belvedere Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Y una pelota que parecía estar bastante desactivada, una pelota lenta Pero que se hacen entre veros los defensas del equipo de Liverpool No se la esperan, sale mal, se desentiende Lentinelli Y aprovecha el número 7 de Boston River, Facundo Rodríguez para poner el empate Y para poner más que importante los minutos que quedan a este partido Empatan Liverpool y Boston River 1-1 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM Busca a Federico Martínez, Federico Martínez abre más a la derecha para Lemus Lemus va para el autor del gol Martínez Martínez a veces rastrera la bota al área para el Almedina En su primera jugada, la pisa ante uno La pisa ante dos, lo tranga Muy bien, Pablo Álvarez Va a hacer tiro de esquina Ataca Liverpool buscando el segundo y el número 10 En una de sus primeras jugadas, Alan Medina la va a poner al área Cuando Tomás Chacón pasa enfrente a la tribuna aquí Principal de Liverpool Recibiendo el aplauso de toda la parcialidad Negri Azul va de arriba Van 4-5 jugadores Negri Azul estira del centro Medina al área para Chocobar Restal, muy bien, le queda el Tofi Figueredo al borde del área Golazo Gol Hernán Figueredo, su majestad del fútbol De zurda, bajó de pecho el balón Y la puso en el ángulo superior izquierdo De Gonzalo Balcón Convirtió un rebote sencillo Del borde del área En un golazo En una obra de alternar el Tofi Figueredo Pasa a ganar el Negri Azul nuevamente A los 27 minutos de la segunda parte Liverpool 2 Boston River 1 Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Y cuando las cosas no le salían Y se le ponía el panorama oscuro Al equipo de la cuchilla Se pone al hombro El equipo y se pone al hombro La jugada Hernán El capitán El Tofi Figueredo Que hace una terrible patada Terrible tiro libre Para la mitad Prácticamente en la media luna Nada que hacer para el golero Falcón Que la fue a buscar ya Adentro de la red Golazo de Liverpool Y envión más que importante Para ponerse 2 a 1 Aquí en Belvedere Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM Rodríguez Rodríguez Lo pone muy bien nuevamente al volante A Rodríguez Que ahora lo busca a Leandro Lozano Sobre el sector derecho del ataque Avanza el capitán de Boston River La mete al área para la bandeira La bandeira toca al medio Para Rodríguez Diliolo Tracón Rebota a Rodríguez Gol Gol De Boston Gol A los 39 De la segunda parte Alan Rodríguez Patión Una primera instancia Restó muy mal Hacia adentro Creo que fue Nemos Se la dejó servida Otra vez En el punto penal Y Alan Rodríguez En el segundo intento No perdonó Acaba de empatar Boston River Estamos 2 a 2 Y se viene un final Infartante Belvedere Golazo De autojuntas Sabemos de juntas Y les dije que no Estaba haciendo fácil El partido para el equipo De Liverpool Que ganaba Pero no le sobraba Absolutamente nada No pudo hacer los cambios Pero se vino la contra De Boston River Y por 2 Alan Rodríguez El 29 Que había tenido alguna chance En el primer tiempo Termina concretando En este segundo Y da el empate Que por ahora Se lleva a Boston River Empatan 2 a 2 Liverpool Y Boston River Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Ui Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!